¡Hola! Espero que se encuentren muy muy bien donde quiera que estén y bienvenidos a un nuevo vídeo. Por acá son las nueve y media de la mañana y ahorita voy... Bueno, ahorita estamos en el Starbucks, vamos a empezar el día bien con un Starbucks y después voy a dejar a los niños y luego me voy a trabajar. Estoy emocionada, no por el hecho de que voy a trabajar porque ya sé lo que me espera, pero no sé, pues tengo como casi dos años, no, dos años que no trabajo físicamente en un trabajo. Sí, tengo dos años que no trabajo físicamente en un trabajo y la última vez que trabajé fue con mis papás, fue cuando me enteré que estaba embarazada de Gael, entonces sí, tiene exactamente dos años, pasadito de dos años que no voy a un trabajo físico, entonces estoy como... ¿Puedo ayudarte? Hola, ¿puedo obtener cuatro croissants ham and cheese croissants? ¿Four ham and cheese croissants? Sí. All right. Gracias. Entonces, estoy emocionada nomás de eso, pues de tener una rutina, de decir, voy a trabajar. Voy a estar trabajando con mis papás, así es que pues yo sé que ahí es estresante, la verdad es que no... Sí no quería volver a trabajar ahí, pero a la misma vez pues se aprenden cosas nuevas y conoces a gente nueva, entonces pues estoy emocionada de interactuar con otros adultos porque siento como que después de que tienes hijos y que eres mamá de casa, pues casi no tienes interacción con otros adultos y el ir a trabajar te da esa oportunidad, claro, pues tu trabajo pues tiene que ver con que tienes que interactuar con gente y en este trabajo pues sí tienes que interactuar con tus compañeros de trabajo, pero yo estoy más que nada emocionada por la gente nueva que conoce, ¿verdad? Porque los compañeros de trabajo pues... Nomás, si les hablas, nomás para decir yo no fui. No, no se crean. No, voy con una buena actitud, voy positiva. Espero que pueda mantener esta actitud todo el día, pero bueno, vamos a echarle ganas y empezar esta nueva etapa en mi vida. Se siente raro porque ahora tengo que dejar dos niños a cuidar. No es algo nuevo porque pues cuando trabajaba antes dejaba a Belly, pero pues ahorita se siente, no sé, se siente diferente. Yo creo que porque la situación es diferente, entonces sí, estoy, les digo, estoy emocionada. Ya sé lo que me espera, pero vamos con buena actitud. Sí, me dio dos aguas. Bueno, ya agarramos nuestros sándwichitos. Entonces le compré uno también a Sammy porque voy a dejar los niños con su tía Maggie. Si les llevo a ellos, ¿cómo voy a...? ¿Cómo van a llegar comiendo y no van a compartir, ¿verdad? Bueno, vámonos. Anda con el espíritu navideño a todo. ¿Cuándo llegó Santa Oclo? Ya llegué a trabajar aquí con mi hermana. Bueno, ya tengo como una hora aquí. Y pues hasta ahorita todo bien, nomás una queja, ¿verdad? De un trabajador que trabaja aquí. Un trabajador que trabaja aquí. Tuve una conversación muy desagradable con él, pero gracias a Dios ya se fue a lunchear o a descansar. Yo estoy alistando un estimado porque este trabajo ya está listo. Ya lo tenemos en schedule. ¿Para el martes? Sí, ya lo tenemos para instalar el martes. Pero le tengo que mandar toda la información para que me la verifique y me la pruebe. El precio, que todo esté bien, que todo lo que pidió esté incluido. Y lo que no pidió, pues que no esté incluido. Pues sí, ni modo que le des lo que no esté incluido. Y yo, pues la neta, nomás estoy deseando lo que me digan que haga. Porque cuando apenas vienes llegando, pues no sabes ni qué onda. Y es que no tenemos como todavía, pues apenas vamos a agarrar la onda en lo que vas a hacer. ¿Sí me entiendes? Como que Giselle va a estar mirando lo que yo hago. Va a estar pendiente de mi parte y va a estar pendiente de mi compañera de trabajo. Porque ahorita vamos a estar las tres aquí. Las voy a estar observando, asegurándome que estén haciendo todo bien. Y pues yo les dije, yo les dije que yo quería trabajar como jefa y si no, no era nada. No, pues les voy a estar ayudando a las dos. Y, pero ahorita te iba a preguntar de allá de la caja que hay aquí, que si puedo acomodar toda esa herramienta ahí adentro. Oh, sí, claro. Como el caulón y todo. Sí, pues todo va allí. Puedes hacer eso. Ok, porque hay un cochinero. De herramienta, de herramienta. ¿En serio es el cochinero? Es que es un trabajo aquí. No, sí, pero... Es un trabajo de hombro. Ay, ay, no. Yo he trabajado aquí, Solay. Yo sé que... Sí, es cierto, mi hermana ya ha trabajado aquí, pero nunca. Ya hemos trabajado juntas. Sí, sí, la primera vez. Sí, la primera vez sí trabajamos juntas. Remember when you were... Cuando estabas embarazada de Aaron, que nos quedamos yo y tú solas. También había otra, Carolina, trabajando. ¿Oh, sí? Sí, pero luego nos quedamos solas. Sí, no te acuerdas que no había aire. Estábamos aquí en el calor todo el verano. ¿Te acuerdas que te estaban platicando que estaba bien caliente y yo bien gorda? Sí. Y bien caliente. Y aquí no había aire. Yo no sé por qué no lo arreglaron. No servía. No, es que cada vez nos... They would delay our appointment. Duró como unos dos meses. Dos meses, bien caliente. Y en el mero verano. Como era literalmente en el mes de julio, julio y agosto, esos meses. Y luego me acuerdo que comprábamos y comprábamos... Mi mamá compraba aires, pero ninguno. La editaban todos porque está grande aquí. Y así hemos trabajado. Sí, sí me acuerdo. Estaba bien. Le decía a mi papá, le digo, es que no sé cómo esperan que nos concentremos cuando está súper caliente. Están llamadas, llamadas y está caliente. Nos hastidiamos. Y no podíamos venir en chore, o sea, en chore como... Wanguito, ¿verdad? ¿Y ya vieron que sí se borran los clips de esta cámara? Es lo que apenas iba a decir que les estoy contando que sí se borran los clips. Y ahora ya me da miedo grabar cualquier cosa que se me se va a borrar el clip. Y tienes que estar como revisando que sí se estén quedando. Porque me estaban, like, it was saying something, but I made my card. I'm like, lo ignoré porque a mí siempre me salía así. Pero luego cuando estaba editando, I'm like, where are my clips? Y de verdad que no encontré ningún clip. No estoy loca, pero no tan loca. ¿Estás loca? Sí, dijo un comentario, dice, entonces la vieja loca no está tan loca. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué nos ibas a decir? Que... Que íbamos a ir a la Walmart. Oh, mi hermana dice que íbamos a cambiar la cámara, pero la me voy a quedar sin cámara otra vez. Tú puedes fijarte en qué tiendas las tienen disponibles. Y vas aquí, te dan el dinero, ya me la vas y me la cambies. Antes de que se acabe la garantía. ¿Qué vamos a sacar? Ya mero, porque la saqué esta cuando fuimos a México. A Peñasco. Porque no tenía cámara. ¿Ya tiene más de un año? ¿Sí? Un manchus ya, ya valió. No creo. Ya. Voy a organizar eso, eso, eso y eso. ¿De qué? No sé. Y lo vamos a poner aquí adentro. Ya organizé un poquito porque estaba todo tirado donde quiera y había cajas que no tenían nada. ¿Quieres ir? ¿De qué? 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 ¿Dónde es esto? Oh, esta es la lista Oh, esta es la lista Esta es la lista donde ponen la herramienta You could flip To the back Oh, sorry I was like, where is she talking to? Really? I didn't see the camera This is for this week or what? Yeah, that's for this week ¿Quieres esta? Oh, girl No, it's on the opposite side Collinsville is north Real people are so ugly Linda is always up I don't know You're from where? Arr Ahorita salimos del taller un ratito porque vamos a ir a la Walmart ¿Qué vamos a ir a comprar a la Walmart? Unas cosas que necesitamos Bueno, esta es la hora de lunche Tenemos que agarrar algo de comer también Porque ya después de que solamente nos dan un break que es una hora Una hora que puedes salir Pero Ahorita vamos a ir a la Walmart Vamos a comprar cosas que necesitan ahí para la oficina para las secretarias como cuadernos Ray, cuadernos Lapiceros Lapiceros Pinceles Pinceles Libretas Cositas que se ocupan para allí Y le dije a mi hermana que sí podía ir con ella Más por los file folders que necesitamos ¿File folders? ¿Para qué? Para meter las hojas Uhhh Bueno, vamos a a la Walmart a ver qué se nos pega ¿Cómo te sientes el día de hoy? Realmente bien, en realidad Ay, me siento bien ¿Te sientes bien? Ay, sí, era allí Hasta ahorita eso es todo lo que llevamos ¿Qué más te falta? Calculadoras Tape ¿Qué más? Yo creo que ya es todo Agárrate eso Oh, you did get the file folders La música está bien chida hoy ¿Verdad que sí? Como que te emociona de andar comprando Está chistoso Te hipnotizan para que compres y compres y compres y compres Necesito esto Para que lo necesitas Miren, mi hermana dice que compremos una Beanie están como Trecos pero pues ni modo una gorrita para ponernos en el podcast Uy, no No I look bald Oh, yeah ¿Por qué no? ¿No me miro rara? No ¿Cómo me miro? Me miro pelones ¿No crees? Una más bonita Una más bonita Están todas igual de feas Sí Sí ¿Cuál es esta? No No Me miro rara Me miro rara También tienen para mamá Sí Sí Mira este Es hermoso Está parado Está parado No Luego buscamos Luego buscamos Luego buscamos Vamonos en ti porque mi hermana se me va a desmayar ahorita si no come ¡Oh! We can wear a robe ¡Sí! No, no me desmayo, me pongo de malas ¡Oh! ¡Err! ¡Errrr! ¿Qué? ¿Estás va a caer? Es esta comida ¿Qué es eso? No sé decir ¿54? 54 Ya llegamos con el con el mandado Estamos aquí Yo le dije ayer que hoy no Y ahora no le hemos hablado Yo le dije que no Necesitamos dejarlo, ¿sabes? Cuéntete, ahí viene ¿Cómo te sientes con tres empleadas? Es mi micrófono Es un pinche micrófono El chiste no es como me sienta El chiste es como las voy a poder acomodar Tengo que acomodarlas Para que se salgan los ojillos Pues esta secretaria Si tiene ganas y no tiene ganas de trabajar La nueva que entró Eso sí, en el baño ¿De dónde vienes? Voy a hacerme las uñas Yyyy, a ver Porque la otra ya sabe, va a andar medio Está bonito ese color Bien natural Que las ujas están caídas Se miran bonitas con los brillitos Vamos a ver A ver si ya tienen listo lo del video ¿Eso es Trinidad? Sí, es R Sí, pero vean cómo es Trinidad ¿Cómo fue a dar una imprimidora 101? Son las 5.34 Yo casi salgo de trabajar y la verdad es que Le vamos a dar como 2 de 5 estrellas Porque me hicieron trabajar ¿De dónde me pusiste la email? De la señora Just called her for her email ¿Qué es eso? De... De Jane Jane Mercall Ajá Ok El baño Está bien ¿De la señora Se ve al otro lado? Creo que es el... Um... Sí, ¿no? Y el baño ¿De qué es higú? Es tu... Pero ¿no? ¿Se van a correr? Street and Green Girl, she said to pay in the morning. Matt said to pay in the morning. And then Chris, I sent her an email. And then Alicia, I didn't reach out to her. I'll have her on my desk. This is a lie. Oh my gosh, it's 5.57. Belly. ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué es eso, bebé? ¿Qué? ¿Qué? Yo, bebé. ¿Y era tu pañal tirado? Sí. Miren, los pañales siempre los pongo aquí por la puerta en una bolsa porque no me gusta tenerlos en la bolsa. No me gusta ponerlos en el bote de basura porque lo huele bien feo, ya sea en el baño, en el cuarto, donde quiera. El bote de basura huele horrible con los pañales, así es que yo nomás dejo que se me junten unos tres y ya los voy a tirar allá afuera el bote grande. Oh my goodness, se me olvidó que me había puesto poquito de rímel temprano y miren. Ay, se me machó mi... aquí abajo. Ay. Bueno, espero que se me hayan quitado. Sí, me estaba diciendo esto de los pañales porque como te había ese pañal tirado, ya. Pero bueno, ya llegamos a la casa, ya van a ser las 7, son las 6.45 y yo no me tomé mis vitaminas hoy. Pensando, oye. Estas son las vitaminas que yo les doy a los niños, son de Flintstones y dice sour, no sé, pero son vitaminas así como que todos los niños se lo pueden comer. Dice que de niños de 2 años para arriba, no, 4 años para arriba, pero yo se las he dado a Beli desde que estaba chiquita. Y pues ahí sigue la muchacha bien fuerte y grande y bien sanita. Así es que ya, o sea, yo creo que con que no le estés dando de más. Yo nomás les doy una gomita. Dicen los niños de 2 a 3 años de edad que se comen una gomita al día. Pero Gael, ya mero cumplió 2 años. Bueno, no ya mero, pero pues ahí anda, ahí anda igualito. Como quiera, el peso es el que importa más porque, I don't know. No sé ni por qué les estoy explicando esto, pero por si alguien me dice que no son las gomitas correcto. Pero ahora yo tengo que tomar mis vitaminas. Yo me estoy tomando estas, son como dulces de mascar de colágeno. No es chicle, pero es dulce de mascar de colágeno. Y tiene ácido hílorico, hílorico, vitamina C y pues el colágeno, ¿verdad? Entonces yo me estoy tomando estas y me las estoy tomando porque ya, o sea, ya estoy, ya, pues ya tengo 22 años, ya me tengo que empezar a cuidar, a tomar mis vitaminas de colágeno, a poner mis cremitas y todo el rollo porque luego si uno se descuida, te ves más vieja. Yo no quiero eso, yo no quiero eso. Ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no hay Gael. Vámonos, ven, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, 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 vámonos. ¿Qué? Sí, pinta, mami, nomás que tienes que pintarle bien, look. Así que, de aquí. ¿Ya ves? Aquí no. Tienes que pintar arriba de algo, como pones BELLA. ¿Así? 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 Ajá. ¿Y cómo te fue hoy, mami? ¿Cómo te fue hoy? ¿Escribes así? Ajá. Así no. Puedes escribir así, pero aquí, así. Aquí no, porque está esta cosa. Esa aquí, esa aquí. Ahora escribimos a mamá y después papi. Y a papi. Y a mami, y a papi. Y a bebé, y a yo. ¿Dónde está el pez? ¿Fuiste a ver el pez? Sí. Oh, miren una foto de yo y de Gael. Cuando apenas había nacido, creo que sí, sí es Gael. Bebé mami. Sí, es bebé mami. A ver. Qué bonitos recuerdos. Wow, bebé mami. Gael, neta. Te estoy viendo cómo te subes arriba de mi mesa. En serio. En serio. Un día. 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 Mariposita que Pinté el otro día, no sé si se las mostré Ese día que fui a Target, pero la compré Ese día que fui a Black Friday shopping Con mis hermanitos, la mire Y I was like, oh me la tengo que llevar Y originalmente la quería pintar de muchos colores Pero me gustó mucho como se miró Este rojo oscuro Y luego con sparkles Me gustó Este es mi mariposa Mi mariposa ¿Está bonita? Sí Nomás que me faltó pintarle aquí todo esto Creo que todo se lo voy a pintar negro y todo de atrás También para que ya no se mire nada como de color De la madera It's so cute Y ahorita me iba a poner a hacer de comer Porque ya sé exactamente lo que voy a hacer Pero mi amiga me invitó a comer Y pues Ya ven Neta Gael En serio Nomás me fui para la cocina Y ya estás arriba de mi mesa Mamacita no tienes que llorar así Bájase de mi mesa Mira 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 Gael Mi amiga me invitó a comer Y pues yo no le rechazo salidas a comer a mis amigas Porque eso pasa una vez cada mes o algo así Entonces pues le dije que sí Nomás que todavía no me contesta Porque vive lejos Vive allá por donde Yo iba a la escuela A la high school Oye mamá no me sabía Sí Vamos a ir a comer aquí a un lugar que está aquí como a 5 minutos de donde yo vivo Así es que Estoy emocionada Y cuando regrese de comer Voy a hacer de comer para llevarme de lonche mañana A lo mejor No sé No estoy segura todavía Pero sí quiero Pero no sé si va a tener las ganas Ya que regrese Y no sé Cualquier hora voy a regresar Si voy a regresar muy tarde Porque ya van a ser las 7 En lo que comemos Platicamos un rato O sea van a ser como las 9 So I don't know But Bueno Gracias a Dios Que el primer día de trabajo me fue bien Los niños salieron bien tranquilos No se mira como que andan chillones O que les fue mal Y dijo su tía que Que se portaron bien Que anduvieron normal Y pues estoy a gusto Estoy calmada por Como los mire ahorita Que salieron bien calmados Y So Gracias a Dios ¿Verdad? Por esa ayuda Aunque sí le voy a dar dinero Pero pues de como quiera Esa ayuda Y pues agradece Pero sí Y también voy a estar tratando De hacer vlogmas Así es que yo creo que Este va a ser mi primer vlog Que voy a estar poniendo El primero de diciembre Espero que Les haya gustado Espero que no se vayan a aburrir conmigo Porque les digo Ya de aquí en adelante Va a ser más diferente Va a estar más Este en el trabajo O una rutina Pero yo creo que Me va a ayudar mucho a mí Me va a ayudar a los niños Nos va a ayudar más A estar más al tanto de las cosas Este You know Como subir videos Y estar editando Estar grabándoles Todo No sé Esperemos que nos vaya bien ¿Verdad? Nos vamos a comer Unas palomitas Que nos robamos En la casa de mi mamá Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa One minute and 45 seconds No, pues no sé Por acá ya es el otro día Ya estoy a punto de irme al trabajo ahorita Pero quería pasar por aquí A despedirme Y darle las gracias por estar aquí Muchas gracias Por apoyarme Por ver mis videos No olviden dejar su like Si les gustó Y suscríbanse Si quieren ver un poquito más De mi vida Como les dije Voy a estar tratando De hacer vlogmas Y hoy Yo sé que pues este video No está como muy de que De navidad Pero en estos próximos días Pues los voy a llevar conmigo A comprar los Las esferas Las decoraciones De navidad Vamos a poner un arbolito Así es que esténse al tanto De estos videos Nuevamente Muchas gracias por estar aquí Y espero verlos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!